Que tenemos un cuñado desaparecido, el día sábado de 8 a 10 de la noche, él ingresaba hacia la casa porque tiene que pasar el río y... llegando al trayecto de la canoa, se cayó y está desaparecido. Necesitamos la ayuda de los entes como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, Defensa Civil, los Derechos Humanos y la Armada, que hasta este momento no nos han colaborado en nada. Solamente está la familia en la búsqueda y nos queda muy difícil para nosotros poder hallarlo. José Crisanto López Herrera, se ha colocado el denuncio ante la policía, la fiscalía y hasta el momento no tenemos conocimiento de nada. Necesitamos la colaboración porque estamos solos en la búsqueda y nos queda muy difícil las condiciones que hay del río, no conocemos el río, la gente le queda muy difícil, entonces necesitamos algo que sea verídico para poder, a ver si vamos con el paradero porque ya a esta época y a esta hora y no, nada. Gracias. 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 Gracias.